Dicen que crece el hambre y sé que no es mentira, pero en mi tierra están las frutas caídas por el suelo. Y los huertos callados, y olvidados sus lindes y abatidos sus muros. Nadie baja al otoño con cestos deseosos de vallas y sabores. Nadie prueba el almíbar de cada primavera, ni recolecta el bien de sus libres arbustos. Tan sólo la limaña se regocija y nutre del festín opulento de la naturaleza. No se ve muy cerca de nosotros, mas en cualquier paraje se pudren las ciruelas al borde del camino, y las tiernas castañas y los piescos maduros. No apetecen a nadie las manzanas, ni el higo, ni las moras, ni el apio, ni el orégano tímido que perfuma el verano. Nadie mira las nueces, ni recoge las guintas. Nadie aprecia el arándano, ni el fértil avellano, ni los solos madroños, ni el rubor de los prudos. En mi región parece que nos sobra de todo, o que aquello que abunda se desecha o se tira, y es más fácil comprar lo adulterado y falso. Y pisamos bellotas, y añoramos su harina, desgastamos el fuego, y pagamos por uno. Dicen que terminamos con todo lo que existe, que es el sino del hombre, que su instinto es así. Porque apenas cuidamos lo mucho que perdura con su verdad de siempre, con su paciencia inmune. Y me extraña que aún se prenda la luciérnaga, y que sigan los cuervos con su vuelo de luto. Me admira que madruguen las ardillas, y el sol, y que canten contentos el raitán y el cuclillo, o que agüeque la noche la insistencia del bujo. Me asombra que nos amen el perro y el caballo, y todavía no cedan su lana las ovejas, y que no hayan cansado las aspas de la brisa, ni se hayan obstruido las arterias del mundo. Me sorprende que el cielo no se haya desplomado, o que la mar permita que profanemos más sus túneles cobarto. Me desconcierta el hombro, a veces, con sus poses. Porque dicen que hay hambre, pero somos un péndulo entre miseria y lujo. ¡Suscríbete al canal!